Desde Alcorcón, Madrid Franmas TV Franmas TV Franmas TV Gracias a todos por asistir a este lugar maravilloso. Ya a lo lejos podemos ver al rey Baltasar. Al alcalde de Alcorcón, David Pérez, un fuerte aplauso, David Felipe Reyes. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias. A ver, que le obligan. Solamente quiero entregarle en nombre de todos los niños que estáis aquí las llaves de la ciudad Alcorcón a los Reyes Magos que esta noche os van a visitar y os van a dejar todos los regalos que os habéis merecido por haberos portado tan bien. Así que voy a darle las llaves y con ellos también los deseos de todo el ayuntamiento de que este nuevo año sea un gran año para toda nuestra familia. Así que vamos a darle las llaves a los Reyes. Muchísimas gracias. En primer lugar, daros las gracias por el recibimiento un año más con el afecto, ilusión y cariño que habéis tenido con nosotros. Tenéis que ir a dormir y dormir de verdad, no quedaros medio dormidos. Tenéis que dormir e iremos a vuestras casas e intentaremos llevaros todos los regalos que habéis pedido. Como ya somos muy mayores, se nos olvidará alguna cosilla, pero bueno, buscar la almohota que nos traga. En otro, os quiero pedir una promesa que me hagáis. Que de ahora en adelante queráis a vuestros padres, obedezcáis a vuestros padres, a vuestros hermanos que los queráis y a esa figura que ahora hay mucho en casa, que son los abuelos. ¡Obedecerlos y quererlos! Y ya deciros que es muy tarde, tenéis que cenar y ir a la cama. Y si acaso algún regalo se nos olvida, seguro que vuestros padres conocerán a chicos y niños y niñas que a lo mejor esos regalos son de ellos. Que se los devuelvan, que se los den, si no lo vais a necesitar. Y sobre todo, solidaridad con vuestros amigos, vuestros niños y vuestros compañeros de colegio. Y nada más, que os traigan todo lo que habéis pedido, que seguro que lo tenemos todo guardado. Y a dormir de verdad, ¿vale? ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! Gracias a los Reyes Magos, gracias a sus majestades, gracias a todas las familias, a todos los niños y niñas que estáis hoy aquí en Alcorcón. A dormir, a descansar y mañana a disfrutar. ¡Hasta siempre! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! Desde Alcorcón, Madrid FranMás TV